Por otra parte, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso Local continuará actuando con responsabilidad en el segundo periodo del primer año legislativo ante los nuevos tiempos políticos de Michoacán y el país. Javier Estrada Cárdenas, coordinador de este Grupo Parlamentario en el Congreso Local, aseguró que los legisladores panistas continúan trabajando en beneficio de todos los michoacanos, dando la batalla a las políticas públicas federales y estatales que atentan contra los grupos vulnerables. El Grupo Parlamentario del PAN dijo actúa con gran responsabilidad, siempre buscando el beneficio de los michoacanos y aseguró que se tiene una bancada fortalecida y comprometida que dará una batalla acorde a los nuevos tiempos políticos que ahora vive México. Estrada Cárdenas explicó que la 74 legislatura enfrenta el gran reto de nombrar un fiscal general del Estado autónomo, así como un auditor superior que tenga todas las herramientas y la autonomía necesaria, por lo que el Grupo Parlamentario del PAN siempre estará del lado de los michoacanos. El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso dejó en claro que su grupo parlamentario siempre defenderá a los ciudadanos ante las malas decisiones gubernamentales que atentan contra los grupos más vulnerables de Michoacán.